La presencia es más dedicación, vacío sonido, más servón. Vamos a la música y vamos a hablar, Vicky. ¡Es noche! Vamos a la producción de ese tema que lleva el color en la cumbia. El estilo de juego de mi pensador cumbia para ti. ¡Súper a sucio! ¡La pequeña amiga! ¡Los dos sembrantes del campeón! ¡Ven aquí en 19 de abril! ¡Empres más de vos! ¡Vamos a la marzalón! ¡Aquí está! ¡Empres más de vos! ¡Ven aquí en 19 de abril! ¡Ven aquí en 20 de abril! ¡Ven aquí en 20 de abril! ¡Deberto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!